Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Muy pronto, si jamás De mí te acordarás Yo te espero siempre aquí Yo cuándo, cuándo, cuándo Decida también Yo por fin ser feliz A tu lado soñar En mi dulce ilusión Poderte entregar Alma, vida y corazón Cuándo, cuándo El brazo Cuándo, cuándo Cuándo, cuándo ¿Qué te ejercito? Guándo, cuándo Cándo, cuándo Cuándo, cuándo Cuándo, cuándo Es mi dulce ilusión Y poderte entregar Alma, vida y corazón Alma, vida y corazón Alma, vida y corazón